¿Cómo? Que muchísimas gracias por tu aporte. No, por favor. Es por lo que a mí me gusta. Sin duda. Apago el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieran. Si les parece vamos arrancando. ¿Te parece bien, Mohamed? Sí, perfecto. Agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición, por poder capacitarnos, por poder darnos una charla. No, de nada hace un gusto. Desde el mismo operador de Turquía que hoy tenemos. Es el que le da servicio a Europa Mundo. Así que, bueno. Nuevamente, muchas gracias a ti. Y transmitirlo también a nuestro amigo, a nuestro amigo, Mohamed. Que sé que también tenía la predisposición y siempre las ganas de ayudarnos para poder dar las charlas y capacitarlo de su país. En este momento, no está pasando por un buen momento. Si Dios quiere, va a salir todo bien. ¿Empezamos entonces? Sí, sí. Antes de nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Hoy voy a dar una presentación sobre Turquía. O especialmente también sobre el circuito que se llama Contraste de Turquía. Antes de empezar en Turquía en general o hablar sobre el circuito, les voy a decir un poco sobre cómo está la situación en Turquía y el coronavirus y todo eso. Nosotros, la verdad, en estos días está mucho, mucho más tranquilo o más tranquila la situación. Podemos decir, hace un mes y medio había muchos casos. Los casos llegaron a 5.000 diarios, 6.000 diarios. Pero después de cuidar mucho la salud pública o las medidas para no extender el virus más, la verdad, ha bajado muchísimo. No digo que, por ejemplo, si desaparecieron totalmente los casos, pero han disponido muchísimo. Por ejemplo, ahora, diarios puede llegar a 800 casos, 900 casos, algunos días, gracias, 100 casos. O sea, la vida en general en Turquía ya regresó totalmente a la normalidad. En cuanto a las medidas que nosotros vamos a tomar con nuestros pasajeros, nosotros vamos a seguir todas las instrucciones que va a dar el gobierno y también el Ministerio del Turismo. Los buses nuestros van a tener media capacidad, que va a ser 50% de los buses. Y vamos a tener todo. Por ejemplo, nosotros también hemos adquirido el sello de Safe Travel porque nosotros desinfectamos los buses, se hace un teste diario al guía y al conductor antes de empezar el circuito. nosotros vamos a cuidar mucho la salud de nuestros pasajeros para que tengan un viaje seguro y disfruten mucho. Bueno, voy a hablar un poquito sobre Turquía. Como saben, Turquía es un país turístico. Turquía es un país que recibe anualmente aproximadamente entre 40 millones a 50 millones de turistas. Entre 40 o 50 millones de turistas anualmente, claro, de todas partes del mundo. Turquía es un país muy turístico, tiene mucha demanda. Ahora, ¿cómo saben? Como en las telenovelas turcas en todas partes, en Sudamérica, ya el pasajero casi conoce Turquía, conoce el destino. Él ya sabe Capadocia, cómo es, ya conoce Estambul, conoce casi todas las ciudades. Los clientes ya van a la agencia de viajes y saben lo que van a ir a visitar, lo que van a ver. Solo quieren verlo en realidad. O sea, eso facilitó mucho los viajes a Turquía, o en general sobre, sobre, o hizo mucha demanda al destino. ¿Cómo vemos aquí? Ustedes ven la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo ven aquí? Nosotros, en Turquía, voy a ponerla un poquito más grande. ¿Cómo van aquí? Turquía, este es el mapa de Turquía. Nosotros, por ejemplo, saben que Estambul es la única ciudad en el mundo que está sobre dos continentes, Europa y Asia. Entonces, se ven aquí, esta parte roja es el estrecho del Bósforo que separa dos continentes. O sea, en este estrecho vamos a ver, a la derecha está Asia, a la izquierda está Europa. Entonces, nosotros tenemos todo este blanco es Asia y solamente esta parte arriba blanca que está a la izquierda, esta solamente es la parte europea. O sea, casi todo el país tenemos 97 por el país está en Asia, solamente 3% del superficie de Turquía solamente está en Europa y todo el país está en Asia. Nosotros empezamos normalmente nuestro tour empezando desde Estambul. Empezamos en Estambul y después pasamos por Ankara o perdón, de Estambul vamos en tren hacia Ankara y después de Ankara seguimos hasta Cappadocia aquí y después de Cappadocia vamos a Konya y de Konya vamos a Pamukkale y de Pamukkale vamos a Koshadasi y de Koshadasi estoy hablando en general sobre el paquete que se llama Contraste de Turquía. Entonces de Koshadasi vamos a Bodrum y de Bodrum a Marmaris y después de Marmaris vamos al final a Natalia que está aquí. esto casi un resumen pero voy a hablar con más detalles sobre el circuito en general. Bueno nosotros en Turquía aquí tenemos casi 97% de la población son musulmanes casi 3% es una mezcla entre cristianos y judíos y en Turquía aquí no hay ninguna obligación para que nadie practique alguna religión específica o sea cada persona puede practicar la religión que quiere con mucha libertad. Hay algunos barrios en Turquía aquí que son como podemos decir un símbolo de este hay un barrio que se llama Ortakoy es un barrio que está frente al Bósforo directamente y bajo el puente colgante que conecta Europa con Asia es un barrio muy hermoso en este barrio viven cristianos judíos y musulmanos es el barrio donde viven más judíos en esta parte en Estambul y también cristianos y claro junto con musulmanos en el mismo barrio hay una mezquita iglesia sinagoga y cada uno va a su lugar donde practica su religión sin ninguna obligación a nadie la moneda la moneda oficial aquí es la lira turca la lira turca es la que se usa en Turquía pero si clientes vienen con euro o dólar ellos van a tener que cambiar a liras turcas de las casas de cambio que están en Estambul si un cliente una cosita hablando de euro y dólar yo había encargado a una amiga en Madrid que me trajera a Estambul le había dado unos euros de ahí de Estambul unas chucherías y me dijeron que no le pudieron cambiar euros no es así Marisol pues Gonzalo creo que sí no estoy muy segura pero sí he querido entrar en primer lugar en nombre de Europa Mundo para dar las gracias a Aeromundo porque hacéis unas charlas fantásticas pero sobre todo para dar las gracias a Mohamed porque es un gusto que Euro Oriente nuestro operador esté apoyando tanto estas charlas de capacitación y solo dos minutos no para hablar de esas monedas que decíamos Gonzalo verdad sino para daros las gracias para deciros que estoy enamorada de Turquía que me parece un país bárbaro que tenemos el mejor operador del mundo mundial dándonos servicios y que estoy segura que en esta charla que estáis ahora empezando casi casi entra un poquito más tarde porque estaba en un zoom con México vamos a conocer un poco más de este maravilloso país que ya está abierto y que vosotros los uruguayos yo creo que ya podemos casi casi empezar así que aquí estoy de oyente muchas gracias a Aeromundo muchas gracias Mohamed de verdad por todo el apoyo que nos dais un abrazo fuerte a Ahmed de mi parte y bueno a conocer un poquito más de Turquía muchas gracias un gusto bueno entonces quien me estaba preguntando sobre el tema de la moneda una broma para darle pie una broma solo y también dije cómo no lo van a dejar cambiar de euro a libras bueno entonces entonces tenemos las monedas las monedas son bueno si un cliente por ejemplo viene con dólares o euros entonces él puede cambiar de las casas de cambio que están en todas partes en Estambul si un cliente pregunta cuál lleva con él por ejemplo a Turquía si euro o dólar vamos a decir que da igual porque al final va a tener que cambiar a libras turcas solamente depende del siguiente destino que tiene el cliente si el cliente viaja a Europa entonces va a necesitar euros si viaja a otro país donde se usa dólar entonces necesita dólar da igual en Turquía porque al final lo va a tener que cambiar a libras turcas en cuanto al clima aquí en Turquía podemos decir que desde marzo hasta puede ser fines de octubre podemos decir es el mejor clima para viajar a partir de octubre o fines de octubre hasta hasta febrero un poco más frío a veces en enero o febrero hay nieve pero igual nosotros tenemos claro recibimos nuestros pasajeros de Europa mundo porque hay muchos pasajeros que les encanta visitar Turquía con el frío con la lluvia con la nieve y ver los lugares tan lindos de Turquía con frío en cuanto a la seguridad Turquía es un país muy seguro tiene mucha seguridad en los lugares turísticos pueden encontrar policías en cualquier lado casi donde vamos a visitar hacer visitas y también es lugar o caminar en general en las plazas sin ningún problema en Turquía es muy muy raramente o casi nunca que una persona pueda asaltar a otra en lugares públicos es un lugar seguro y no tiene ningún problema en cuanto a la vestimenta que los pasajeros si preguntan qué ropa tienen que vestirse podemos decir que pueden vestirse como quieran Turquía es un país turístico abierto a todos los pasajeros del mundo no hay una forma de vestirse pueden vestirse como quieran solamente antes de entrar a las mezquitas solamente se requiere puede ser taparse pero si el pasajero no tiene la ropa adecuada para entrar a la mezquita no hay ningún problema porque al final antes de entrar a la mezquita le van a dar ropa que se usa por una vez para taparse en caso si el cliente no tiene la ropa adecuada para entrar después como saben la población de Turquía es casi de 82 85 millones de habitantes Estambul tiene 15 millones de habitantes y esta en Estambul puede subir a 4 5 millones más durante la temporada del turismo y puede llegar Estambul solamente a 20 millones de habitantes la capital en Turquía es Ankara Ankara es la ciudad de administración casi Ankara no tiene muchos lugares para visitar como Estambul pero igual es importante pasar por Ankara porque es casi donde donde está casi la administración del país y los ayuntamientos del país y todo y es importante también visitar el mausoleo de Ataturk que hizo la República Turca bueno este es un mapa solamente para mostrar dónde está el hotel que trabajamos aquí en Estambul bueno si ven aquí está el Esterecho del Bósforo este es el Esterecho del Bósforo el Esterecho del Bósforo separa dos continentes o sea a la derecha podemos encontrar Asia a la izquierda está Europa del Esterecho del Bósforo sale un brazo de mar pequeño este es que llega al final que está cerrado este brazo mar se llama el Cuerno de Oro el Cuerno de Oro nada más divide la parte europea en dos partes o sea vamos a mirar arriba aquí esta es Europa y abajo también es Europa entonces este es el Esterecho del Bósforo a la izquierda está Asia perdón a la derecha está Asia a la izquierda está Europa y el Cuerno de Oro al final está cerrado y divide el Abarto Europeo en dos partes lo llaman el Cuerno de Oro porque al final está cerrado tiene una forma como de cuerno y de oro porque hay una estación de metro aquí con un puente que se refleja al sol y da como un color dorado entonces nuestro hotel aquí se llama Mopenby Golden Hall es un hotel muy muy bueno que está frente el mar directamente está frente este canal del Cuerno de Oro directamente y este hotel tiene casi 80% de sus habitaciones con vista al mar por lo tanto toca casi podemos decir a menos un poquito de la mitad que son que clientes les va a tocar habitaciones con vista al mar sin ningún costo adicional sin pagar nada adicional solamente porque el hotel tiene 80% de la habitación así y nosotros casi ocupamos todo el hotel con Europa aquí es la parte histórica o el casco viejo donde tenemos aquí el palacio Topkapi aquí tenemos Santa Sofía no sé si han escuchado lo que ha pasado los días pasados sobre Santa Sofía o no saben que Santa Sofía antes era un museo bueno Santa Sofía Santa Sofía en el 1935 la declararon que va a ser un museo porque antes era una mezquita bueno antiguamente era una iglesia después la convirtieron a una mezquita y después Ataturk en 1934 creo la hizo un museo turístico o sea solamente la gente visita la Santa Sofía como un museo hace una semana o podemos decir cuatro días algo así la han convertido de nuevo a una mezquita o sea ahora Santa Sofía hacen el canto de la oración en Santa Sofía la gente hace la oración en Santa Sofía tal cual como la mezquita azul la mezquita de Sultana bueno hay mucha gente que está contra este hay otra gente que no pero la decisión la tomaron y ahora Santa Sofía regresó a hacer una mezquita de nuevo si vemos aquí está el Gran Bazar como saben el Gran Bazar es un lugar que tiene casi cuatro mil tiendas el cliente se va a perder se va a ir allá y va va a querer quedarse todo el día casi para hacer compras aquí tenemos el Bazar el Bazar egipcio o el Bazar de Condimentos y en este punto en este punto nosotros hacemos nuestro paseo por el Bósforo en un barco privado para hacer un recorrido en el mar y vamos a ver la curiosidad de cómo vamos a ver dos continentes a la derecha vemos Asia a la izquierda Europa bueno aquí les voy a llevar a un viaje casi a Torquilla para que vean un poco de las fotos y después de terminar vamos a hablar o redactar un poquito cómo es el itinerario y vamos haciendo bueno nosotros normalmente cuando llegan los pasajeros el primer día lo recibimos en el hotel y después el segundo día nosotros hacemos el paseo por el Bósforo el paseo por el Bósforo tomamos uno de estos barcos privados para nuestro grupo solamente y después vamos a hacer un recorrido en el mar de casi una hora y media o puede ser una hora 45 minutos y vamos a ver cómo es cómo está separada las dos continentes Europa y Asia por este resto del mar aquí tenemos la mezquita azul una de las mezquitas más famosas en Turquía famosa por sus seis minaretes también vamos a tener una visita en esta mezquita y este es el palacio Topkapi es uno de los palacios más famosos en el periodo otomano es un palacio hermoso y muy grande por dentro bueno entre los cuartos o las habitaciones que están dentro de este palacio destacan la del tesoro islámico donde hay muchas cosas islámicas o de cosas de los profetas antiguas que están conservadas hasta ahora en este palacio y también otras habitaciones de la riqueza de los sultanes y las joyas que tenían y cosas muy muy interesantes como para conocerla y saberla y después tenemos la Santa Sofía como les dije recién Santa Sofía antes era una mezquita y después la convirtieron era una iglesia después la convirtieron a una mezquita y pusieron estas letras árabes y agregaron muchas cosas en Santa Sofía como para convirtirla a una mezquita también la vamos a conocer esta es la cisterna basílica aquí tenemos también la torre de Leandro la torre de Leandro está justo en el medio del Bósforo cuando vamos a hacer el paseo por el Bósforo vamos a pasar al lado de esta torre esta torre tiene un cuento bueno un cuento fantástico un poquito que dicen antiguamente que había bueno hay muchos cuentos pero este cuento que me gusta más entonces dicen que había una pareja un chico una chica se amaron mucho el chico era de la barca asiática y la chica de la barca europea entonces la familia de la chica no quería que siga con el chico entonces una vez pasó mucho tiempo sin verla entonces el chico estaba muy mal saltó en el Bósforo para cruzar a la barca europea para llegar a la chica y hacía mucho frío entonces se murió en el mar y justo en el hogar donde se murió han construido esta torre y han construido la torre como para conmemorar esta historia linda de amor de esta pareja actualmente ahora esta torre tiene un restaurante arriba es un restaurante muy lindo bastante caro la cena puede llegar a 200 dólares algo así y para llegar a este restaurante hay que ir en lancha desde la orilla del Bósforo hasta el restaurante este es el barrio que yo les dije que es un símbolo de de cómo viven los cristianos judíos musulmanos en el mismo barrio es un barrio se llama Horta Hoy es un barrio hermoso muy turístico tiene ambiente muy especial muy lindo la noche como ven aquí el el puente este puente en la noche se ve iluminado de una forma muy hermosa en este barrio también hay ferias artesanales donde venden cosas típicas de Turquía y originales de Turquía y tiene ambiente muy especial también hay una comida muy famosa muy típica se llama cumpir es una patata grande y tiene por dentro muchas muchas rellenas la verdad un barrio muy hermoso esta es la plaza de Taksen el centro de la zona la zona nueva aquí donde está el tranvía rojo que transita mucha gente aquí está el gran bazar el gran bazar como les dije famoso por sus tiendas y tiene casi 4.000 tiendas este es el bazar también tiene mucho muchas tiendas y muchos lugares subalindos este es el bazar egipcio de especies le llaman el bazar egipcio también porque dicen que los egipcios eran los primeros que llegaron a este lugar y empezaron a vender sus mercaderías de Egipto por eso lo llamaron el bazar egipcio normalmente este bazar un poco más pequeño que el gran bazar y casi tiene la mayoría de sus cosas son cosas de condimentos de iglesias turcas y cosas así estos son los condimentos aquí los condimentos bueno entonces nosotros vamos a conocer la segunda ciudad después de estambul que va a ser Ankara como les dije Ankara es la ciudad de administración donde no hay muchos lugares turísticos para ver como en Estambul después nosotros tomamos el tren desde Estambul y vamos de Estambul a Ankara y después almorzamos de Ankara vamos a Cappadocia Cappadocia saben es una de las regiones más famosas en Turquía podría ser que Cappadocia o hay algunos pasajeros que solamente viajan a Turquía para conocer esta región solamente van a conocer Turquía perdón solamente van a conocer Cappadocia además también el globo tiene una gran fama que casi la mayoría de los pasajeros van también para hacer el viaje en globo el viaje en globo normalmente es un viaje que se hace a la madrugada como a las 4 de la mañana los clientes que contratan el viaje en globo van a despertar como a las 4 o 4 de la mañana y lo vamos a llevar hasta la zona del globo y van a ver cómo están inflando el globo y después van a subir el viaje en globo unos 55 minutos en el aire pero antes de subir van a tomar un diseño legero de galletas con jugo o algo así y después suben 55 minutos en el aire y después bajan toman champaña con el piloto y les van a dar un certificado que hicieron el viaje en globo en cabalosa los clientes que no contratan el viaje en globo van a seguir durmiendo en el hotel y los clientes que recién que recién llegaron del viaje en globo y los clientes que recién despertaron se van a juntar en el restaurante del hotel y van a descanar juntos y después salen a las visitas que tienen según la hora indicada por el día una consulta sobre el globo el opcional del globo que en cierta manera el 99,99% de los pasajeros que llegan a Turquía que llegan a Capadocia lo quieren revisar muchos de ellos los quieren contratar desde su destino de su lugar de acá de Montevideo y a veces eso como que generalmente por un tema del clima nos permiten realizar la reserva de antemano y hoy en día más que estamos teniendo o Turquía está teniendo un problema con el tema de los paseos en globo que hay muchas empresas que no están ¿cómo es ese tema que está pasando con el tema de los globos en Capadocia? Sí, mira nosotros la verdad recomendamos que el cliente lo contrate con nosotros a través de nosotros y en destino ¿por qué? porque por ejemplo vamos a tomar como el año pasado como un ejemplo el año pasado era el 2019 Turquía ha recibido 13 millones turistas más de lo que estaba previsto el año pasado el 2019 Turquía debería recibir como todos los años entre 36 40 millones el año pasado Turquía ha recibido 55 millones de turistas entonces ¿qué pasa con los globos? Capadocia tiene cupos de globo yo creo que entre 2.500 o 3.000 cupos diarios diarios pero estaba entrando a Capadocia 10.000 turistas diarios entonces estamos hablando de 7.000 casi turistas que no tienen cupos nosotros éramos casi de los únicos que podemos decir el único operador que maneja el turismo español o latino que tenía cupos para cubrir casi 95 o 90% de todo el total de nuestros pasajeros todos la verdad tuvimos grandes cupos el año pasado y este año la hemos ampliado para tener más en caso por ejemplo hay algunos pasajeros en caso que no suba el globo por algún problema climático o lo que sea si el cliente lo contrata a través de nosotros es mucho más seguro entonces en caso que si el cliente paga efectivo nosotros le vamos a devolver el dinero efectivo el mismo día si no suba el globo en caso de un cliente paga con tarjeta de crédito entonces se anula el pago y el pago se le va a devolver a la cuenta bancaria entre podemos decir entre 20 días hábiles algo así se devuelve el dinero a la cuenta bancaria del globo y nosotros personalmente nuestro departamento sigue esto sigue el caso de la devolución de los importes del globo que se cancelaron en particular Mohamed en este circuito y viendo que este paseo depende mucho del tiempo en este dos noches en Capadocia los pasajeros tienen la posibilidad de dos oportunidades de hacer exactamente si el primer día se cancela por el tema de mal tiempo lo pueden hacer al otro día de la mañana cuando se está saliendo antes de salir de Capadocia exactamente nosotros en Capadocia intentamos siempre en la primera noche para tener segundo intento entonces intentamos la primera noche se sale el globo perfecto se no sale entonces intentamos la segunda noche así es ¿hay otra pregunta? todo bien Seimo perfecto bueno estos son algunos hoteles que están en Capadocia hoteles Cuevas estas son la forma de las piedras en Capadocia como es bueno después de Capadocia nosotros vamos a ir hacia Conia Conia es una ciudad donde el cliente va a conocer más el aspecto religioso del país y va a acercarse más a la religión musulmana y va a conocer más sobre el Islam la verdad la visita a Conia es súper importante para que el cliente conecte toda la historia que el guía le está explicando durante todo el camino es muy importante saber sobre la religión del país que está visitando el cliente después de Conia vamos a ir a Pamocale en Pamocale bueno como saben Pamocale es es un paisaje tiene un paisaje muy hermoso de las cascadas de algodón que están allá también a veces también suben globos en esta parte de Pamocale donde también se ve una vista maravillosa de esta vista de las cascadas de algodón pero normalmente los pasajeros prefieren el paisaje de Cava 12 para el viaje en globo más que el de Pamocale en esta parte los clientes pueden meterse un poquito en el agua pueden mojarse los pies pero no es para bañarse totalmente porque no es tan profundo esta parte del agua pero en general el hotel va a tener también agua termal y el cliente puede disfrutar de de esta agua termal bueno después de Pamocale nosotros vamos a ir a Éfeso vamos a conocer la casa de la vegetal también Éfeso es una de las ciudades más antiguas del mundo antiguo es una ciudad maravillosa la verdad tiene mucho mucho para ver porque tiene mucha curiosidad es un lugar muy antiguo y muy bien conservado hasta ahora el cliente va a descubrir mucho en este lugar con el día después de esto vamos a conocer también Cushadasi que es una ciudad costera que está al mar Efeo es una ciudad muy hermosa también tiene un puerto donde salen los cruceros por las islas griegas y en general es una ciudad tiene ambiente también muy especial y muy lindo después de Cushadasi vamos a ir a Pudrum en Pudrum en Pudrum Pudrum es una también una ciudad muy hermosa que está que está también cerca de Cushadasi y en Pudrum es una de las ciudades en esta fecha por ejemplo donde estamos ahora en julio agosto septiembre está full porque es super linda la verdad un lugar muy hermoso y es un poco es bastante caro podemos decir por ejemplo Pudrum es una de las ciudades más más caras en Turquía como para pasar las vacaciones del verano en las fechas del calor en Turquía en Pudrum es muy muy hermosa nosotros vamos a ir a Mar Maris Mar Maris es una ciudad que es como un puerto a la naturaleza es muy muy hermoso un lugar maravilloso Mar Maris está en el encuentro del mar mediterráneo con el mar Egeo porque ella está en el medio mirando a los dos mares la verdad es un una ciudad muy linda y y también tiene tiene un nosotros quiero recordarme algo del eterna y nosotros vamos sí vamos de Mar Maris sí después a ligar a Mar Maris nosotros vamos en un paseo en un barco también unas dos horas sí vamos en un barco de unas dos horas y vamos a disfrutar también de la vista maravillosa de este lugar en el mar de Mar Maris y después vamos llegando hacia Antalya que es la última ciudad donde vamos a pasar Antalya es una ciudad también muy hermosa famosa por sus playas al mar mediterráneo es una ciudad de las más famosas también en Turquía para pasar las vacaciones del verano podemos decir que las tres ciudades más famosas en Turquía para pasar o disfrutar del mar en las playas es Bodro Mar Maris y Antalya yo casi hice un resumen rápido del itinerario de el contraste de Turquía no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere que la aclaró una cosa un poquito más o me avicen por favor por sus dudas no por ahora el chat está no hay no hay consulta no Jorge vale por ahí tenés alguna consulta no 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 tenemos otras consultas si se visitan las ciudades subterráneas si en 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 Cappadocia si visitamos Caimacle si si visitamos la ciudad de Caimacle es una de las ciudades subterráneas más famosas y más antiguas si visitamos la ciudad subterránea bien ¿qué más? no hay otras consultas el palacio de Tupcapi es opcional se vende en destino el cliente lo contrata directamente con el día se hace el segundo día de llegada perdón sí segundo día de llegada el día que hacemos la panorámica la visera del teleférico podemos contratar el palacio Tupcapi el cliente lo puedo contratar directamente con el día en día ¿cuánto demora el tren desde Estambul a Ankara? 4 horas aproximadamente de Estambul a Ankara son 4 horas y ya que hacen esa pregunta con respecto al tren los pasajeros con su equipaje ¿cómo es la movida con el equipaje de los pasajeros en el tren? Lo que pasa es que nosotros salimos del hotel con las maletas en el bus y el mismo bus lo que nos va a llegar a Ankara entonces nosotros vamos a estar en el tren por ejemplo el conductor en el bus con las maletas y al final se juntan los dos y vamos a seguir a Cappadocia o sea las maletas van a seguir en el bus Muy bien Estaban preguntando en el tema de la opcional de Topkapi cuánto era el costo el año pasado era 45 euros ¿no? Sí hasta lo que estaba publicado en la página es 45 euros Sí 45 y la otra era 55 creo Sí ¿Cuántos pasajeros llevarían como máximo en el globo? están preguntando Si hay alguna Mira antes del coronavirus era entre 15 15 20 máximo en el canasto del globo pero después del tema del corona la verdad no sé cuánto pero debería ser la mitad pero hasta ahora no tenemos ninguna información clara por los agencias del globo No sé si tienen otras preguntas Es importante destacar también Mohamed que este circuito tiene incluidas algunas comidas más precisamente cinco almuerzos o cenas en todo su recorrido Exactamente Sí tenemos tenemos aproximadamente cinco almuerzos y las cenas a partir de salir de Estambul vamos a tener cenas en los ejemplos Bien Ahí está preguntando si tocaba Pamukkale ya lo vimos en recorrido que pasa hay una noche en Pamukkale Exactamente si dormimos a la noche en Pamukkale Bien Después tenemos otros opcionales opcionales solo tenemos en Estambul y en Cappadocia en donde incluye la Topkapi y la visita histórica también en Estambul La visita histórica en Estambul tenemos la parte asiática en Estambul tenemos en Cappadocia la noche turca Eso casi Sí, sí y el globo El globo Bien Hay también una posibilidad en si en Cappadocia no se puede realizar el globo se puede realizar en Pamukkale ¿Es así? También se puede pero nosotros la tomamos como última opción en caso que no suba el globo por el clima Bien Bueno tenemos en cuenta para el tema de que si ninguna de las dos mañanas que tienen en Cappadocia la pueden realizar se puede en Pamukkale como última opción Exactamente El globo están preguntando el costo está 230 euros el globo No 100 dólares o 150 euros eso hace 4 o 5 años Sí, sí, sí eso no hace mucho Sí, sí Así que bueno no sé si tienen otras consultas Si no vamos a ir cerrando por acá Agradecerte nuevamente Mohamed por tu predisposición por tu charla Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por su tiempo Bueno nuevamente agradecerle también a y te pido que le mandes nuestro saludo nuestro cálido saludo y apoyo desde Uruguay y bueno recordarles que mañana como hablábamos al principio con Gonza mañana vamos a tener una charla muy particular muy especial que es de Cuba que como saben este año Europa Mundo son los circuitos por Cuba así que los va a dar Luis García acompañado con los operadores locales en Cuba el operador local en Cuba es mañana a las 13 horas es bueno que lo recalquemos porque cambia el horario y nosotros ahora vamos a mandar tanto por mail como por whatsapp vamos a mandar el link el ID y la contraseña para poder entrar mañana así que bueno gracias Muchísimas gracias Mohamed Muchas gracias Gonzalo gracias por tu tiempo por tus conocimientos y bueno al resto los amigos también muchísimas gracias por haberse sumado a una charla más Muchas gracias Muchas gracias hasta luego Pueden ser el frío hoy va a haber menos 4 grados así que el granito en la casa acostado con la bolsa de agua caliente Gracias Gonzalo que linda noticia Saludos desde Panamá Saludos Chao María Pia Chao María Pia Besos gracias por unirte Saludos al canal de Panamá Chao Acuérdense que hace mucho frío hoy de noche y si ven gente en situación de calle 0800 8798 para ayudarlos y darles una mano para que alguien les lo vaya a dar sobre todo Muy importante ese mensaje Realmente bien ahí vale Dale nos vemos Muchos besos para todos Chao Chao gracias Chao chao Chao